...más feo. Las historias que rodean a la ya mítica novela donde se disputaban las divinas y las populares son cada vez más oscuras. A todo lo que ya conocemos se le sumó la experiencia vivida por Brenda Znicar y seguramente dejará muchas secuelas. Ese señor cobraba tipo 700 millones de veces más que nosotras, nosotros trabajábamos millones de veces más que ese señor y ahí me empezás a pensar y que onda las producciones, que onda tipo como se valora el trabajo, yo siempre digo lo mismo o sea los niños somos muy abusados en televisión. Fue hasta que para mí fue como que empecé a decir ah loco pensar que nosotros nos matábamos laburando ahí, tipo no parábamos, no dábamos todo, hasta nos levantábamos los domingos de salir a cantar a los cumpleaños a los productores, a los hijos, ¿entendés? Gratis. Me acuerdo perfecto que también tipo amenazando que iban a poner un doble nuestro si no aceptábamos los contratos. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones. El acoso es una forma de violencia, el acoso no es que te quieren coger, es que quieren demostrar el poder. ¿Cómo fue en tu caso? Yo prefiero no empezar a contar anécdotas, pero digo, con que diga esto ya me parece que es bastante. La pasaste muy mal con él. ¿La pasé mal? Sí. Siempre se creyó una diva y la verdad que no está bueno eso. Ella fue compañera de Juan dos años. Dos años más Juan. ¿Cómo era esa relación? No, bueno, a ella no le caía bien, Juan. ¿Por qué motivo? No, no lo sé. Juan es un tipo de una caballerosidad que no lo encontrás habitualmente en este medio. Y vos le estás jodiendo la carrera a una persona por algo que todavía no está comprobado. Desde la producción de Incorrectas nos preguntamos. ¿Habrá más episodios oscuros de Patito Feo que todavía no salieron a la luz? Brenda exageró con su declaración. ¿Había realmente explotación infantil en la novela? Bueno, tema duro porque generalmente...